Chevrolet muestra detalles de las versiones 2025 de su Tajo y Suburban. Aparecen con interiores y exteriores renovados, opciones de motores diésel más poderosos y con lo último de tecnología de conducción y seguridad disponibles en productos de General Motors. Entre sus novedades encontramos exterior actualizado. Todas las variantes LS, LT, RST, Z71, Premier y High Country reciben nuevo frente que incluyen faros en C con nuevas animaciones. Los Z71 ahora cuentan con escudos protectores y mayor ángulo de ataque, mientras que el High Country se inclina hacia un estilo más lujoso y deportivo. Las nuevas ruedas de lesión de 24 pulgadas se encuentran disponibles por primera vez en las versiones RST y High Country. Dos nuevos colores exteriores, Cypress Grey y Lakeshore Blue Metallic. Sus exteriores se sienten más amplios gracias a que movieron las pantallas de instrumentos de 11 pulgadas más abajo. Ahora traen una nueva pantalla digital central con comandos táctiles de 17.7 pulgadas, la más grande en el segmento. La consola central fue rediseñada para recibir nuevos espacios de carga y reposicionar el cargador inalámbrico para dispositivos móviles. Sus volantes también fueron rediseñados. La versión tope de gama, High Country, recibe uno exclusivo. Además, esta ofrece enchapes de madera real y cuero perforado. La nueva y segunda generación de motores turbodiesel Duramax de 3 litros consigue un incremento de 10% de potencia y 7.6 de torque. Ahora pueden producir hasta 310 caballos y 495 libras-pie. Este se encuentra acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. Su turbocompresor fue recalibrado, inyectores, mayor flujo de combustible, los jets de enfriamiento para sus pistones fueron ajustados. Traen nuevos pistones de acero y mejorado sistema de control de temperatura. Nuevos materiales absorbentes de ruido y sistema de inducción mejorado. Con esto, consiguen balance entre desempeño y refinamiento dentro de la cabina. El V8 de 5.3 litros a gasolina permanece como equipamiento de serie para las versiones LS, LT, RST, Z71 y Premier. Mientras que el V8 de 6.2 litros en el High Country y disponible en el RST, Z71 y Premier. Los sistemas de dirección y suspensión fueron ajustados para mejorar su desempeño y ofrecen un manejo más refinado. La suspensión neumática y MagnaRide Control regresan como opciones. Para los que remolcan, la Tajo y la Suburban 2025 mantienen sus capacidades, 8.400 libras y 8.200 correspondientemente, pero esta vez agregan lo último en tecnología para asistirlos con sus cargas. Mayor equipamiento de seguridad que incluye un grupo de cámaras de video interconectadas que permiten que los propietarios puedan monitorear el interior y exterior del vehículo de forma remota. Además de grabar los incidentes como colisiones y robos. Además, incluyen sensores que advierten al usuario si es que hay movimiento dentro de la cabina. También disponible el sistema Super Cruise, conducción semi-autónomo, manos libres. Aún no han informado los precios oficiales, así que estaremos pendientes. No se mueran.